Ayer mi hermana me quería comprar un canguro para que mi rojo infelizmente se viera. Se lava a mano, el agua fría, helada, congelada. Ahí soportamos el frío. Esa es lavar los platos. Encontraron infección por el tocino. No le den tocino a sus perritos, amistad. Buenos días, amistades. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, bendito Dios. Me salió un cacholito, amistades. Así que me voy. A las dos de la tarde hemos quedado. Me voy con Juan, amistades, para que me ayude. Aparte también lo necesito porque tiene que hacer hueco a mi hermana. Preparé manzanilla, no había té. Pero bueno, a nada, algo. Vamos a... ¿Sabes qué? Yo no le echo aceite a esto, mírenme. Cristian. Cristian. ¿Qué? ¿No estás asustando? No, no, no. Cristian, no tenía... mi hermana. ¡Hana! Que mi vida. Mi vida lo tenía así. Sí, pero se asusta. No te acerques mucho con las rueditas porque él se asusta. ¿Y mi vida? No, no puedo con esto. No puedo. No puedo. Esto sí, no, mi amor. Esto sí, no. Ajá. Ya llegamos, amistades. Vamos a caminar ahora hasta el sitio que tengo que ir y miren, ve. ¿Y qué hacen ahí, Dios mío? Trabajando con el animal. Ay, Dios. Trabajando con el animalito, amistades. ¿Así es? ¿Qué les queda? En vez de trabajar en otra cosa ellos, trabajan con el animal. No estoy de acuerdo yo con eso. Los tienen parados en todo el sol a ellos. Mira, acá vive mi hermano Martín. Ya no sé dónde. ¿Qué casa? Ya no sé cuál es la casa de mi hermano Martín. Creo que es esta. O esta. No, no sé. Lo voy a saludar rápido. Buenos días, amistades. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, amistades. ¿Saben qué? No les seguí grabando allá en donde tuve la chambita porque yo no tengo permiso de grabar en casa ajena. Ya sea de mi hermana, porque sí fui a la casa de mi hermana. Pero igual. Es mi hermana, pero se respeta su privacidad. Ahí nos hemos quedado hasta las doce de la noche. Llego y mi hija me dice, mami, ¿está qué hace popó con sangre el roco? Ay, amistades. No sé qué será. No sé. ¿Qué tendrá? ¿Serán los parásitos? ¿Qué sé yo? No. Con ellos no me ha pasado esto. No, roquito, déjalo, déjalo, papá. Ya ves. Este está bien celosito. Estás celosito tú, papá. Ayer mi hermana me quería comprar un canguro para mi roco. Y no, no, no creo que sea su talla porque el roco está grande. Está creciendo. Mi roco, te vas a caer, roco. Te caes, mi amor. Voy a tender la cama hoy día. Voy a limpiar mi casa porque como mañana regreso a la casa de mi hermana, voy a dejar ahora sí todo. Porque ayer no dejé comida más que sopita y a mi hija en la tarde se encargó de cocinar. Pero voy a dejar todo hecho para mañana. Voy a tener la cama en mi mamá. El calato. Es para calientito, calientito. Bien rico. Ok, amistades, ya terminé. Tendí la cama. He trapeado el piso para que no se quede el olor a berrinche del roco. Y he guardado la... Y he guardado la ropa sucia. Ve, acá está el cloro. Con este otro piel. Ya está, amistades. Así quedó el cuarto. Bueno. Buenos días amistades, hoy estamos domingo, están durmiendo todavía, voy a guardar este servicio para dejarles este, ya van a hacer el arroz que haga el arroz, mi Sofía es el arroz bien rico. Y voy a dejarle aderezado las alitas para que las pongan ahí en la freidora, y ya está, amistades es todo, en la casa de mi hermano. Deja que se seque un poco, bien difícil que se seque mi cabello, será porque está quemado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, amistades, acá ya terminé la cocina, no, no he terminado, me falta poner el pollo, aderezar el pollo, terminé aquí en el dormitorio, este niño me acaba de robar ese frasco que se me ha caído, pero ya no había nada, así que normal, bueno, ¿saben qué? Para dejarles acá, mi hermana me regaló esto, miren, amistades, ahí se da la luz, miren. Mi hermana me regaló estas amistades, miren, este de acá, son aromatizantes, ya saben ustedes, creo, yo. Lo voy a aderezar así rapidito, esta salita me regaló mi hermana ese día que fui, así que eso es lo que voy a preparar ahora. A ella le saca la punta, miren, ella le saca la puntita, a ella no le gusta, a mí tampoco, cuando está bien frita, sí, me encanta. ¿Por qué estuvo haciendo popó con sangre? Porque como se le dio tocino, se le dio un pedacito, uno está comiendo su pan con tocino y él miró y nos dio pena y le dimos. Y ya, pues, eso le ha chocado. Ayer lo llevé, lo llevé y se supone para su consulta, para su inyección, su vacuna, la quíntuple que le tocaba. Pero, no, porque estaba con fiebre, estaba con infección y la doctora me dijo que no, que terminemos lo de la vacunita y a ella recién le ponemos la quíntuple. Ahorita no se le puede poner por lo que está, este, por lo que está con fiebre. ¿Cómo es, no amistades? Es como, ¿saben qué? Es como al ser humano. Cuando uno está con gripe, no se vacuna. No, cuelga si gusta, mi amor. Se acerca a nuestro aniversario, nueve años juntos y muy, pero muy, muy felices, mire. Ay, mira, me estoy yendo con estos aretes, amor, pues no tengo tornillo. Mi hermana debe de tener, ella le voy a decir que me regale. Mi hermana, como es mi hermana mayor, me tiene que engreír. Ella es mi hermana mayor, pero parece la menor. La voy a meter para el microondas. Una, dos, tres, cuatro, ¡fuey! No, dos, tres, cuatro, ¡fuey! Baby, no me llames, no me llames, que yo estoy ajustada. Oh, oh, baby. Ah, esa era la canción de mi hermana. Baby, no me llames, no me llames, que yo estoy ajustada. Yo veo a, a varias youtubers, varias, que, qué fácil, ¿no? Me dan prisa cuando hacen, hacen así. Ay, tengo que lavar un montón de, no, ya limpié la cocina, le pasaron un tramo. El servicio ya está limpio, lo metieron a la lavadora de platos. Acá no, acá se lava a mano, el agua fría, helada, congelada. Ahí soportamos el frío. Ese es lavar los platos. Ok. Ok, amistades a las finales. Ya hice el arroz. Solamente me falta que termine ahorita las papas de San Cochar. Dejo enchufado esto de aquí, la olla arrocera, que se cocine el arroz solo. Y por aquí ya están, a ver, ya están las alitas y el pechito que le metí, porque a mi Sofía no le gustan las alas. Le puse pechito a ella. Y ya, bueno, ellas van a pelar el huevito. Acá les he dejado la cebolla picadita, como para que le echen limón, sal y pimiento. Y ya está, amistades. Entonces, me animé a cocinar, porque acá mi niño... Hola, Di, hola. Hola, amistades. Eso. Ahí lo he puesto a jugar su Minecraft, Minecraft. Que se distraiga un ratito los domingos. Sí, de ley, sentaditos ahí para que juegue su Minecraft. Solo los domingos. Bueno, amistades, terminé. Estoy esperando que Juan venga, de ponerle la segunda inyección a mi roco. De su infección que tiene. Le encontraron infección por el tocino. No le den tocino a sus perritos, amistades. Dice que se le crea una infección. Algo así me explicó la doctora. Bueno. A esperarlo para irme. Bueno. Gracias por ver el video.